Muy buenos días, amigos debateros TV. En el día de hoy queremos poner en el debate Chinche invaden a la República Dominicana. He recibido mensaje de varios amigos que se le ha inundado la casa de Chinche. Principalmente en Gualey, en Luperón y en alguna parte del país. Me nota raro que esté pasando esta situación en la República Dominicana porque eso mismo pasó en la ciudad de Nueva York. Después de pasar la crisis que se vivió, luego vino una inundación de Chinche. Para el que no sabe, la Chinche son un pajarito pequeño que pica cuando usted está durmiendo y se alimentan de sangre. Pero cuando te inundan tu casa tiene que botar mueble, cama, todo y hacer una limpieza general para poder acabar con este animalito. Es penoso que suceda esto porque hay gente que está pasando por una crisis fuerte en la República Dominicana. Sin trabajo, sin tener nada para los alimentos y ahora se le suma que tengan que botar lo poco que tienen. Que con sacrificio han conseguido y ahora lo pierden todo por esta inundación de estos pajaritos. El gobierno tiene que hacer un plan y declarar esos barrios en emergencia para eliminar esta inundación de Chinche que afecta los barrios de la capital. Ayudar a la gente a través del plan social a reponer lo poco que tienen en su casa porque esto empobrece a la gente. Esto los vuelve más pobres porque tienen que hacer lío para comprar la cama, los muebles y la poca cosa que tienen porque todo se le ha dañado con esta inundación de Chinche. El Ministerio de Salud Pública debe poner brigadas que ayuden a exterminar esos animalitos para que la gente pueda estar tranquilo en su casa y eso afecta a la salud de la gente porque estos pajaritos se alimentan de sangre y dañan a la familia. No los dejan dormir y esto es una desesperación tremenda por la inundación de estos pajaritos. Casualidad o no, pasa la misma conducta en toda parte. Pasó en Nueva York y ahora en Dominicana.